Mónico Cervantes Ruiz el pasado miércoles rindió protesta como miembro del Consejo Consultivo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena Jalisco, que constituyeron una comisión provisional para llevar a cabo el proceso interno de elección de sus candidatos a los comicios del 2021. Cervantes Ruiz indicó que representa al quinto distrito de Jalisco, que abarca los municipios de Atenguillo, Huachinango, Mixtlán, San Sebastián del Oeste, Mascota, Talpa de Allende, Cabo Corrientes, Tomatlán y Puerto Vallarta. Y comentarles que la comisión provisional acordó en sesión general ayer a las 5 de la tarde que le vamos a abrir el espacio a las candidaturas de unidad en los municipios donde existan las condiciones para que así suceda. Hay muchos municipios en nuestro distrito que hay mucha unidad, hay mucha armonía. Entonces vamos a aprovechar para que lleguen a un acuerdo los militantes de Morena, los activos de Morena, los empatizantes de Morena y construyan una candidatura de unidad. Mónico, quien fuera consejero estatal del gobernante y enlace en Puerto Vallarta del delegado presidente de Morena Jalisco, Hugo Rodríguez, dijo, en esta ciudad es más complejo lograr la unidad porque existen más propuestas y más aspirantes postulados para el mismo cargo. Sin embargo, dijo, trabajará para lograrlo. La comisión provisional de Morena en Jalisco es un órgano de dirección. Este órgano va a dirigir al partido y está dentro del estatuto. Esa comisión provisional está registrada en el INE y está autorizada por el Comité Ejecutivo Nacional que preside Mario Delgado. Con Itzi Rodríguez en la cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.